Compra tu casa en Estados Unidos desde $25,000 dólares y obtén rentas desde $750,000 pesos mensuales con Inversión Global. Entra a www.inversionglobal.cl 25 años potenciando la presencia de Internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcaline, agua alcalina premium, PH 8.0, desde Limache para toda la región. Un lujo de agua. 45 by Director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Y Bite Me, las mejores hamburguesas. Ven a conocer nuestro nuevo local en Terrazas Mall Plaza Egaña. Bite Me, Natural Burgers. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a Sin Filtros, un nuevo capítulo. Estamos felices, estamos contentos. Ya los dije ayer, tenemos 30 minutos más de programa. Y eso es gracias a la sintonía, a la preferencia del público. Hoy tengo un panel exquisito. Hay cuatro por lados. Sí, cuatro por lados. Tenemos 30 minutos más. La gente quiere venir. Hay constituyentes que no quieren venir, pero hay gente ciudadana, gente de partidos políticos, sociólogos, periodistas, actrices, abogados que quieren participar en Sin Filtros. Así que arranco saludándolos rapidito. Esta vez, Pancho Rego, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, amigos. Esperando todavía que lleguen los convencionales de la prueba de Defender su Texto. Acá estamos. Sí, don Fernando, lo estamos esperando. Varadí, Extingo. Señora Lisa, señora Lisa. A la hora que quieran, cuando quieran, estamos acá. René Naranjo, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Hola, buenas noches. Contento de que se haya ampliado aquí la concurrencia. O sea, va creciendo el programa desde todo punto de vista. Y muy, muy contento además de ver que hay mayoría de mujeres, me parece muy bien. ¿Cierto? Usted está, pero imagínese, un revillete. Impresional. ¿Tiene ese cupé? ¿Estaba así? No, hace tiempo, hace tiempo que no está así. ¿La mano cómo está? Más o menos. Un poquito mejor, un poquito mejor. Tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado con las quemaduras, sí, son complejas. Ok, Magdalena Mervila, historiadora, ¿cómo está usted? Estupendo, aquí Ready to Rock. Fantástico que tengamos un equipo más grande. Lo encuentro realmente entretenido. Va a estar bien pimponeado. El programa va creciendo, pero evidentemente, si no los puedo controlar, se viene el muteo. Así que prepárate, teniente, a empezar a bajar perillas, porque si esto se nos escapa de las manos, vamos a tener que volver a tres. Entonces, Natalia Ibáñez, presidenta del Partido Humanista de Chile en proceso de relegalización siloísta, lesbiana y feminista. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar y un saludo a toda la militancia que está en proceso de esa relegalización. Perfecto. Mara Cedini, una amiga, compañera también, ya segunda vez que viene al programa, actriz, cantante, rockera, las tiene todas. ¿Cómo estás, Mara? Bien, muy feliz de estar acá de nuevo. Gracias, Gonzalo. Aquí se viene un programa entretenido, somos hartos. Y bueno, como siempre, a mí me gusta destacar el deporte nacional, así que felicitaciones a la selección de rugby por ahí. Muy bien, sí. Al mundial. Así es, felicitaciones a todo el equipo de rugby, estuvieron increíbles. Primera vez que vamos a un mundial, nos toca con Inglaterra, con Japón, con Suama, Argentina. No, felicitaciones ahí a Ninja, un amigo personal, que es asistente del DT. Tengo a Verónica Miranda, concejal independiente de la Florida, parte de las organizaciones sociales de la misma comuna que surgieron a raíz del estallido social. Bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Quiero decirles, Francisco, que efectivamente no están aquí nuestros convencionales de la prueba porque ellos eran mandatados, pero estamos el pueblo aquí defendiendo nuestra constitución y nuestro nuevo pacto social. Así que gracias, Juliana. Me gusta. Gracias. Una de las cosas que más me encanta de Sin Filtro es esta manera de debatir, de discutir la política, ¿cierto? Frontal, con pasión, con argumentos, alejándonos un poco de los formatos tradicionales, lo hacemos a nuestra manera y a la gente le encanta. A mi derecha es constituyente, el único demócrata cristiano que estuvo en la constitución y que la democracia cristiana no le hizo caso. Fau Chaín, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Gonzalo, ¿cómo estás? Aquí estoy. Resistiendo. Resistiendo, ¿no? Resistiendo. No, pero el único que dijo es que va a estar rechazo y la democracia cristiana dijo, no, vamos con él a prueba. Igual de solo que en la conversión, si estoy acostumbrado ya, me estoy acostumbrando. No, pero en la conversión estaba más solo que en el partido. Estaba más solo que en el partido. No está tan solo ahí. No, no, en el partido estoy más acompañado, mucho más acompañado en esto. No podemos hablar de eso. Bárbara Sepúlveda, estudiante de literatura hispánica en la Universidad de Chile y vicepresidenta de la Juventud del PPD. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias por la invitación y agradecida de que hayan mujeres jóvenes hoy día aquí en el panel para representar a la juventud que está en política. Ok, arrancamos el programa y quiero... Eugen, me pones la declaración del subsecretario del Interior, ¿cierto? Monsalve, sobre la eliminación del body scan. Otro, yo no sabría cómo llamarlo así, error de coordinación, error administrativo, error no forzado, pero bueno, lo eliminaron y después lo tuvieron que reintegrar. Vamos con Monsalve. Todos sabemos que en materia de los grandes desafíos que tenemos en crimen organizado, uno de los desafíos nuevos que es importante tener presente es que las organizaciones criminales toman control de los recintos penitenciarios. Muchas operaciones criminales se llevan a cabo desde las cárceles. Los jefes de las organizaciones criminales están muchas veces cumpliendo condena y por tanto hay que colocar atención en lo que ocurre al interior de los recintos carcelarios. Por eso es que ha parecido prudente dejar sin efecto esta resolución mientras el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud construyen en una mesa técnica una solución que pueda equiparar ambos intereses. Ahí estaba Manuel Monsalve, quiero abrir el juego. Pancho Rego, ¿qué le parece a usted esta medida que hace el Ministerio de Salud de eliminar el bodyscan? Y después a la una de la madrugada tipo Cardemil en las elecciones del 88, ¿cierto? Que Pinochet saca un decreto y dice no, 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 el bodyscan sigue. ¿Qué pasó ahí? No, lamentablemente una vez más estamos viendo un gobierno que está improvisando, un gobierno en práctica que tiene que cambiar las decisiones que toma de un momento para otro. Acá no había ningún argumento que sustentara la eliminación del bodyscan respecto a aquellas personas que están ingresando en los recintos penitenciarios. Sobre todo pensando que en estos recintos hemos tenido graves casos de ingresos de drogas, ingresos de celulares. Estamos teniendo un grave problema respecto al control de la población penitenciaria. Y el gobierno realmente ya no sabe ni cómo argumentarlo, es como ya una tras otra, error no forzado. Van a decir que fue un error administrativo, probablemente le echen la culpa a un funcionario de rango inferior, se corta el hilo por lo más bajo. Lamentablemente el gobierno todavía no se da cuenta que no estamos en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Este no es el CONFET, acá no estamos en un asambleísmo, acá las decisiones que ustedes toman afectan a miles y millones de chilenos. Y en algún momento se tenían que colocar un poquito más serio y empezar a gobernar como corresponde. Porque como chibadanos no podemos seguir esperando que ustedes aprendan a gobernar. Si llegaron con la promesa que iban a hacer las cosas mejor, de que no iba a haber espacio para los pitutos, de que venían a cambiarlo todo. Bueno, parece que han seguido las mismas malas mañas y no han estado a la altura de lo que espera el pueblo chileno respecto de las decisiones que toman. Entonces, gobierno es práctica. ¿Qué le parece a usted las descondidaciones, estos errores no forzados? Me llama la atención escuchar a Pancho Rego invitando al gobierno a gobernar porque es lo mismo que dijo José Antonio Kast, que seguramente tuvo tarte por él en la última elección. Lo mismo que dijo hoy día José Antonio Kast, el gobierno que gobierna y el gobierno está gobernando, sin duda, está gobernando y está tomando medidas importantes. Y incluso aquí revirtiendo errores, que yo no tengo idea de qué es lo que pasó ahí entre Gallo y Medianoche para invalidar este recurso, ¿no es cierto?, del Bodiscan. Pero lo han repuesto y lo hicieron rápidamente cuando entendieron que se habían equivocado. El gobierno está gobernando y va a seguir adelante, digamos, así que llamarlo a gobernar no pasa de ser demagogia. Oye, Fuad, te quiero preguntar a ti porque uno de los temas que aparece en todas las encuestas, ¿cierto?, si no es el segundo o el tercero, pero siempre está apunteando, es la delincuencia. ¿Cómo lee la ciudadanía, cierto?, que quieran eliminar el Bodiscan, el Ministerio de Salud dice que se tiene que ir al Bodiscan, después aparece el Ministerio de Interior. No, que tiene que estar el Bodiscan, aparece Gendarmería. ¿Qué es lo que puede pensar la gente? Porque esto tiende a confundir más a la ciudadanía, ¿no? Señoras y señores, este gobierno lamentablemente tiene una especie de complejo con el tema de la delincuencia, tiene un complejo con el tema de la seguridad sin entender de que quienes más lo sufren es la gente más modesta. Es efectivamente la clase media, la gente que no puede de alguna manera brindarse seguridad por sus propios medios, que depende de lo que pueda hacer el Estado. Y por eso que medidas como esto, que a mi juicio obviamente que restringe la capacidad del Estado de detectar el ingreso de armas, de drogas, de teléfono, ¿no es cierto?, y por lo tanto el crimen se dirige muchas veces desde los centros carcelarios. Lo mismo ocurrió con la negativa inicial para poder tener un Estado de excepción en la Araucanía y en la macrozona sur, de tener hoy día un Estado de excepción que está de alguna manera a media máquina, sin todas las facultades que corresponden, negarse también a ampliarlo, porque de alguna manera hay una especie de romantización de lo que es la violencia también. Yo creo que eso es un problema, un problema de complejo, y a mi me parece que esa es la principal amenaza, no solo a la tranquilidad de las personas, sino que también la principal amenaza para la democracia. Y ahí los gobiernos tienen que ser capaces de tomar acciones. Pasamos de un gobierno, como el anterior, que se llenó de declaraciones y que no fue capaz de hacer nada, a un gobierno tremendamente errático, ¿no es cierto?, donde anuncia una cosa y después tiene que hacer una distinta, porque se golpea con un muro de realidad que es tremendamente complejo. Y lamentablemente el texto constitucional en el juicio repite ese error, limitando la capacidad del Estado de poder enfrentar la principal amenaza que es el crimen organizado. Yo recuerdo que una vez me asaltaron cuando era estudiante en el liceo en Temuco y me asaltaban con un destornillador. Le daban así, te cogoteaban con un destornillador. Hoy día te matan y lo publican en las redes sociales. Es otro tipo, efectivamente, delincuencia que estamos viviendo y en eso creo yo que tenemos que tener un gran consenso, de actuar con mucha firmeza, porque después capturan el Estado, las instituciones y llegamos a un punto de no retorno. Por eso me parece preocupante lo errático que ha estado este gobierno. Pasamos de un gobierno declarativo en esto y que hizo poco o nada, a un gobierno completamente errático como el de Gabriel Boric. Natalia Baña, ¿usted concuerda con lo que dice Pancho Ruego, que este es un gobierno en práctica, que error tras error, que hay un complejo, un romanticismo con la violencia? Sí, yo creo que no hay violencia buena o violencia mala. La violencia es violencia. Y el tema de utilizar instrumentos que puedan estar perjudicando la salud nos hace también la pregunta de ¿quiénes son los que están en la cárcel? ¿Acaso no son entonces las clases más bajas las que están en esos recintos? ¿Dónde está el derecho a inserción e integración social que propone esta nueva constitución? O sea, cuando estamos abordando este tema de la violencia y los altos índices de violencia, ¿qué es lo que produce? ¿Cuándo vamos a ir a la raíz de ello? Yo creo que más allá de este gobierno que está en un marco de esta antigua constitución, deberíamos pulsar entre todos a que estos cambios tengan que ver también con preocuparnos con la salud de todas las personas. Y los que están en la cárcel también merecen, por supuesto, tener garantías mínimas de re-inserción y de integración social. Verónica, me gustaría escucharlo a usted. No, la verdad es que me llama mucho la atención cómo con tanta certeza hablan acerca de cómo funciona hoy día la delincuencia y cómo ésta incide en los sectores medios. Es verdad. Tenemos nosotros un sector medio que ha sufrido bastante en torno a la delincuencia, pero tenemos los sectores más vulnerables. Tenemos las poblaciones, tenemos los quillayes, tenemos viajines. Tenemos a una población que ha estado abandonada durante 30 años. Tú fuiste parte de ese gobierno, de esos gobiernos que nos hicieron cargo, que el Estado abandonó. Por lo tanto, el narcotráfico se hizo cargo de esos estados, de estos mini estados, donde se han vulnerado los derechos desde las niñeces, juventudes y adolescencias. Y hoy día nosotros criticamos cómo se está viviendo en las cárceles. Hay que ir al fondo de esto. Hay que tratar de trabajar en torno a la prevención, cómo rescatamos a las niñeces, cómo de alguna manera damos solución. Pero venir y criticar y decir que este gobierno está practicando cuando hace poco, años atrás tuvimos una pandemia donde el gobierno nos daba 60.000 pesos para que las familias más pobres, más vulnerables pudieran gatillar de alguna manera el hambre. O sea, no me hablemos. Oye, si vamos a atacar al gobierno, ataquemos estos 30 años que han sido donde se ha vulnerado sistemáticamente la vida de los más vulnerables y de los sectores también más pobres de nuestro país. Perdón, eso no tiene ninguna evidencia empírica. Si tú te das cuenta, efectivamente los 30 años es donde más se disminuyó la pobreza en la historia de nuestro país, más se disminuyó la desigualdad. O sea, efectivamente quedaron muchas cosas pendientes. Y a mí me parece que obviamente las obras tienen que continuar, no puedes resolver todos los problemas. Pero usted, tú eres muy joven, la realidad que existía antes de esos 30 años es una realidad radicalmente distinta. Chile sumió una pobreza dura, tremenda. Y yo creo que en definitiva se hicieron cambios fundamentales. Y también en materia de persecución penal. Si antes hay un sistema penal donde terminaban el 99% de las causas sobreseídas, donde era todo absolutamente oculto, no había ninguna transparencia. Y se hicieron cambios, se resolvieron todos los problemas, no. Pero yo creo que ya la gente no se cree la monserga a los 30 años, porque te aseguro de que hoy día, ¿ya? Todos los indicadores económicos, sociales, de disminución de la pobreza, también de seguridad subana, están mucho peor que en esos 30 años que tanto critican. Hoy día están gobernando. Háganse cargo de gobernar, háganse cargo de resolver los problemas y no de echarle la culpa a los gobiernos anteriores. Eso yo creo que ya la gente no lo compra. Magdalena, me gustaría escucharle a usted, por favor. Mira, sin duda aquí hay un punto claro. Cuando dicen que el dato mata el relato, no es cierto. El relato lo hacen con vehemencia y finalmente se compran esa cosa apasional. Pero ciertamente tiene razón Fuad. Los índices han cambiado muchísimo a favor. O sea, ahí lo que tú planteaste no se sostiene por ninguna parte. El sueño, lo dije ayer, el sueño de Pablo Neruda, el sueño de Pablo Neruda era que todos los niños tuvieran zapatos. Yo ayer dije, la Mistral cantaba pisecitos de niños azulosos de frío. Bueno, ciertamente tú eres muy joven. Naciste con todo puesto y de alguna manera viste por sentado que tu realidad era la realidad de Chile. Yo creo que lo que a ti te falta es estudiar historia y comprender que Chile ha cambiado muchísimo. Nosotros somos un país inmensamente pobre que aplicando un modelo económico permitió subir muchísimo. Y aquí hay una cosa importantísima. Estaba hablando de este gobierno practicante y bien dijo el subsecretario Monsalve, fue imprudente. Fue imprudente porque el mínimo básico, y cuando digo el mínimo básico es el piso, que se le pide a un Estado es la seguridad. Cuando un Estado se constituye, que es una creación humana, uno lo constituye primero para tener seguridad, para poder vivir tranquilo. Si la seguridad no lo da, entonces el Estado no tiene ni siquiera derecho de cobrar un impuesto, porque los impuestos los saca de nosotros. El Estado no tiene ni un puto peso, lo he dicho miles de veces. O sea, esa idea de que el maná cae del cielo, para poder ayudar a que todos vayan surgiendo más. Y ciertamente estoy de acuerdo con FUAD, hay gente que quedó pendiente y todavía hay mucho por hacer. Pero para que eso sea real, el país tiene que crecer. Fíjate, hoy día escuchamos a la alcaldesa Leitao, pasó el tiro para allá. Escuchamos a la alcaldesa Leitao y decía que era dramático la falta de carabineros con los niveles de delincuencia que hay. Y una manera de medir la escasez de dotación policial, son los tiempos de respuesta. No llegan. Llegan tarde, los ladrones ya saquieron la casa. Ayer un vecino aquí en Vitacura lo valieron en las piernas, no alcanzó a llegar nadie. Un tambor tirado con una persona adentro, acá cerca de Valparaíso. Anoche un femicidio. Entonces, todos los días, el pistolero, cierto espacio riesgo, como nació hoy día en la mañana, aparentemente acribillado también. Bárbara, te quiero escuchar a ti. La delincuencia está desbordada o no? Sí, está desbordada. Pero antes me gustaría responder a lo que dijo la querida Alina del Frente. No creo que el argumento de la edad sea válido. Porque yo tengo 21 años, yo estoy aquí y estoy en la misma condición que tú, querida. Y creo que las necesidades de Chile son las mismas de hace 30 años. O sea, la educación, la salud, son derechos fundamentales que la gente necesita igual. ¿Pero vas a decir que el país no ha cambiado? Y estoy hablando de la cita que dijiste de Pablo Neruda. Claro que los niños necesitan zapatos, pero también necesitan educación, salud y seguridad. Pero por supuesto. Y el Estado está trabajando por la seguridad. Está trabajando. Pero está trabajando el Estado por la seguridad, pero el que no se nota. Pero cuando se habla de la vida digna, y cuando se propone mirar la violencia como si fuera una cuestión aislada del país Chile, también entonces se está ignorando que es un problema estructural y que responde a un modelo neoliberal. Nuestras propuestas de avanzar y apoyar la nueva constitución, más allá del gobierno de turno, y lo que puede hacer en este marco que tiene de tiempo acotado, es mirar justamente aquello que está produciendo la violencia. Si nosotros nos quedamos solamente en todos los fenómenos negativos que se transmiten todos los días por la tele, resulta, parece ver que no hay nada positivo. O sea, la gente no se organiza, no existen ollas comunes, no existe solidaridad en el país, va solidario. O sea, todo eso está escondido. Resulta que el problema que existe hoy día en relación a la violencia tiene que ver con atender a qué es lo que hace que el ser humano esté con esa ansiedad, con esa frustración. Y ello es un problema económico. Yo quiero colocar tres puntos sobre la mesa que creo que son relevantes. El primero es que un país tiene que tener historia y tiene que hacerse cargo de su historia. Cuando nosotros decimos esa famosa frasecita que se instaló en la agenda pública, de no son 30 pesos, fueron 30 años, es una frase muy mal construida que se les cayó a pedazos. Recuerden un poquito de historia. O sea, yo voy para alto años para atrás y veo a Pedro Aguirre Cerda, y me acuerdo del expresidente Pedro Aguirre Cerda, y su eslogan de campaña era pan, techo y abrigo. Eso era porque Chile era un país extremadamente pobre, no de pobreza simplemente una pobreza blanda, no era una pobreza durísima, una pobreza extrema, donde el 60% de la población en Chile no es que vivía en campamento, había gente viviendo adentro de los basurales. Y si el país creció, es básicamente porque a nivel social hemos tomado decisiones de impulsar una economía social de mercado, que lo que tiene hoy en día son porcentajes de pobreza de un 10%, que está aumentando un día y tanto, básicamente por la pandemia. Y amigos míos, no son números, somos familias, somos personas. El segundo elemento de por qué nos faltan carabineros, es dónde están los incentivos hoy en día, por un cabro de 18 años, de entrar a la institución, de ser parte de la institución de fuerzas de orden y seguridad pública, cuando están viendo que constantemente son desacreditados, son golpeados, son acribillados, son maltratados, no tienen respaldo político. ¿Dónde está el incentivo de un cabro que hoy en día toma la decisión de defendernos a todos nosotros frente a la delincuencia y de dar su vida si fuese necesario? Yo respeto mucho la institución de carabineros y espero que lo sigamos haciendo. Y el tercer elemento que hay que colocar sobre la mesa, sin duda, porque estamos hablando también de la Convención Constitucional y del borrador de texto constitucional, es que lamentablemente si hoy en día tenemos malas cifras respecto a la delincuencia, que se arrastren sin duda, lógicamente se irán arrastrando, con este texto constitucional, el que nos rige hoy en día, tenemos ciertas herramientas. El problema que yo veo es que con el borrador de texto constitucional, nosotros empezamos a amarrar el Estado de mano y vamos eliminando el Estado de excepción constitucional de emergencia, vamos dejando afuera la Defensoría de las Víctimas, vamos dejando afuera la Iniciativa Popular de Norma a las Víctimas Primero, vamos dejando afuera el texto constitucional, el concepto del terrorismo, vamos teniendo una especial preocupación por las personas privadas de libertad y que ejerzan sus derechos a votación. ¿Dónde están los incentivos en esta constitución? ¿En las víctimas? ¿En los victimarios? Yo soy ventajante con eso. No están las víctimas y me encantaría que así fuera, porque estamos frente a un mal texto constitucional y se tienen que empezar a hacer cargo de lo que está ahí, en el tiempo. Voy con Redey y Mara. Recordemos que la constitución crea la Defensoría del Pueblo, podemos hablar un poco de esos temas después, digamos, para mentir e interpretaciones. ¿Y qué tiene que ver la Defensoría del Pueblo? ¿Y qué tiene que ver la Defensoría del Pueblo? No, no, porque también hay cosas a favor, es que tú lo pones con todo extremo negativo. No, pero ¿qué tiene que ver la Defensoría del Pueblo? No sé si puedo hablar. No, pero quería preguntarte con esto. No sé si puedo hablar, pero no interrumpí a nadie. Que te deje la pregunta. No, es que me quedó la duda respecto a este tema, porque yo voté a favor de la Defensoría del Pueblo, pero quiero saber qué tiene que ver con el tema. No, no, estoy proponiendo que hablemos de los temas positivos también de la constitución, porque aquí hay una letanía, una auténtica letanía, que desde el lado del rechazo, de presentar la constitución como si este fuera el apocalipsis, ¿no es cierto? O la venganza de una fuerza oscura que viene a destruirlo todo. Entonces, nosotros queremos aquí hablarle a la gente, apoyar la decisión de las personas, que tomen una buena decisión, informarnos, ¿no es cierto? También persuadir cuando corresponda, pero hagámoslo con todos los argumentos en la mesa. Ahora, respecto a la historia de Chile, que veo que es un tema que apasiona, claro, Pedro Quirrecerra decía eso hace 1939, hace... Frente Popular. 80 años, 90 años. Sí, y gobernar es educar. ¿No es cierto? Por supuesto, retomando a Valentín Letelier, gobernar es educar. Por supuesto, la tradición del Chile del siglo XIX. Después llegó a ver González, una ley un poco molesta. Bueno, y pues están las 40 medidas del presidente Allende, ¿no es cierto? En que entrega incluso un medio litro de leche para cada niño de Chile. Yo, que soy el mayor aquí hoy, yo vi, yo vi, eso lo viví. Lo viví. La promoción popular y la reforma de la área. Espérate, espérate. No es solo una historia de pobreza, es una historia de injusticia social. Y de Alessandri. No es solo pobreza, es injusticia también. O sea, eso hay que dejarlo claro. Y hablemos un poco de delincuencia. O sea, hoy ponemos la tele y en todos los canales de delitos, ¿no es cierto? Chile es mucho más que eso. Chile es mucho más que eso. Ustedes saben que hay países europeos, seguramente en el panel de allá lo saben. Estamos hablando de que Chile es mucho más que eso, pero la gente está asustada en las calles. Por supuesto, pero ustedes saben, les cuento por si no lo saben, que hay países europeos, Francia, por ejemplo, donde los noticieros, no pueden tocar noticias policiales. Salvo que sean, digamos, una cosa... Pero el canal estatal de censura. No, 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 no es censura. Es que se considera... No pueden hacerlo. No, se considera, o no deben hacerlo, se considera que las noticias policiales inducen un sesgo político. Y eso tiene toda la razón. Porque cuando tú estás contando todo el día crímenes, estás creando una realidad, ¿no es cierto?, mediática que influye en la opinión pública de que este es un país tomado por... Por las mismas fuerzas... Por las mismas fuerzas... Por las mismas fuerzas oscuras. ¿Usted está diciendo que no pueden informar que está instalado el tren de Aragua y que hay contras criminales internacionales instalándose en Chile? ¿No se puede decir? Se puede decir, pero tiene un sesgo político. Ahora, por supuesto, porque aquí no estamos hablando... Pero además hay un tema que tiene que ver con el cambio de forma. O sea, cuando Francisco dice, oye, ¿qué pasa con los cabros que no quieren entrar a instituciones como carabineros y militares? Yo te pregunto a ti, ¿tú quieres entrar a una institución donde todo el tiempo te están gritando y te están diciendo lo que tienes que hacer? O sea, el cambio de constitución... ¿Qué la gente está gritando? O sea, todo el tiempo... La gente o la institución misma. Déjame terminar y te puedo explicar. Pero estás planteando como si... Yo te puedo explicar, pero no me interrumpa. Oye, Francisco, es que... Para terminar el punto, quiero terminar el punto. No, no, como que tú mandáis a estudiar a la gente. Cálmate. Nosotros aquí tenemos... Para terminar el punto, por favor, déjala terminar. Déjala terminar. Si me dan oportunidad de mirar el punto, en el ejército te dan órdenes, te dan intrusiones. Existe el protocolo, ¿cierto? Ya, el cambio de forma también responde a una situación de la sociedad en donde nos estamos dando cuenta que queremos vivir de una forma distinta. O sea, no es casual y no es solo degradación en relación a las instituciones. Nosotros estamos por la disolución de carabineros. Esa es la aspiración máxima. Chuta. De hecho, estamos... Oye, yo... Nosotros, ¿quiénes? Perdón, ¿nosotros quiénes? Nosotros como Partido Humanista hemos dicho que queremos la disolución de carabineros. Imagínate una sociedad de 100 años más donde no exista violencia. La no violencia también se aprende. Y eso debiese ser el futuro. Yo no quiero más cabros en carabineros. Yo quiero una sociedad que aprenda a convivir. Amiga, yo vine a los escarios. Ve, ve, ve. No, ve, ve. Muchachos, muchachos, muchachos. A ver, baja, baja. Mutemos un poquito. Mutemos un poquito. Quiero... Creo que... Declaraciones incendiarias. Mara. Sí, lo que pasa es que quiero volver un poquito a lo que se habló antes porque finalmente hay un tema aquí muy sensible que me toca muy de cerca y que creo que se pasa por encima y muchas veces hablamos de los niños de nuestro país y la verdad es que como ellos no pueden gritar en la calle nadie los protege. Esto no... El tema del bodyscan no fue solamente en las cárceles. Fue en el cename. Fue en el cename. Tenemos niños que son absolutamente vulnerables que entran y les dan droga, les entregan armas, los hacen parte del sistema delictual solo por estar vulnerables. Y este gobierno toma estas medidas a tontas y a locas para dejar de protegerlos cuando son los primeros que deberían estar ahí protegiéndolos. Estas instituciones del cename no pueden ser un centro que se transforma en una escuela de delincuentes. Esos niños necesitan la protección del Estado, necesitan la protección de todos nosotros. Y cuando se hacen este tipo de declaraciones que sacamos el bodyscan que ponemos que sacamos y son a tontas y a locas sin tener las consecuencias claras, lo primero que hacemos es dejar vulnerables a nuestros niños. Ojo con el cename. Tengo muchas cositas en el programa, se nos han pasado pero volando, creo que ya llevamos más de 20 minutos y se ha pasado corriendo y tengo muchos temitas para contar hoy día. Está en el Congreso se están peleando. Antes, disculpa, yo quiero valorar de verdad la honestidad de Natalia, porque en definitiva yo creo que eso es lo que está, por ejemplo, detrás de que se cayó en el artículo 297 del proyecto de constitución donde se habla de las policías. Había una frase que decía son policías carabineros de Chile y la policía de investigaciones. Eso se rechazó. ¿Cuál era el grito que escuchábamos efectivamente en el pleno? Era desconstitucionalizar carabineros. No está carabineros hoy día en la constitución, regulado. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que el día de mañana en el Congreso de Diputados y Diputadas por simple mayoría la pueden transformar en una guardia civil en lo que quieran o eliminarlo. Eso me parece a mí tremendamente grave y yo agradezco esa sinceridad porque algunos se justifican de que no porque no sé qué cosa. Eso efectivamente es lo que está detrás. Lo mismo que en el artículo 200... Si tú sostienes una aspiración que sea en una dirección no violenta, ¿por qué tienes que validar instituciones que han matado, que han dejado gente sin ojo? Te quiero decir algo... O sea, tú quieras insistir en validar ese tipo de estructuras orgánicas que se sostienen y que además tienen garantías constitucionales. Muy bien, pedías que Pancho te dejara hablar, yo quiero también terminar. Mira, lo que nos pide la gente cuando recorremos porque yo estoy permanentemente recorriendo es más carabineros y mejores carabineros. Es cierto, que investiguen mejor, que cumplan y mejores carabineros y más carabineros. Y en segundo lugar, el artículo 299 del texto constitucional limita, limita la acción de las fuerzas armadas solo a la defensa ante agresión externa y por lo tanto no puede colaborar como hoy día lo está haciendo y a pesar de eso tenemos una importación de bandas extranjeras que forman parte del crimen organizado, por ejemplo, en el control de fronteras. No lo puede hacer a partir del nuevo texto constitucional. Eso me parece extremadamente grave. Depende cómo se interprete, perdona, pues habla de defender la integridad territorial. Perdón, pero eso es cuando usted es una invasión, aquí nos están invadiendo. Exactamente. Si usted lee el artículo 299, déjame leer el artículo 299, déjame leer el artículo 299. Si queremos informar también a la gente. Lea el artículo 299. Lea el artículo 299. Sí, 299. ¿Por qué tenemos la constitución aquí? Porque queremos que usted entienda en la casa también que lea y lo converse con nosotros. Después, después el 166, no hay que leerlo, que se está malo. No hay que leer el artículo 299. No hay que leer el artículo 299. 86% de los chilenos no entiende lo que lee. Por eso es que es importante explicarle, porque ahí lo que dice claramente ante una agresión de carácter externo, es decir, la inmigración ilegal es una guerra. No, es una inmigración ilegal. ¿Puede colaborar entonces las fuerzas armadas con carabineros en el control de frontera para evitar la inmigración ilegal? No, porque esa no es una agresión de carácter interno. Le damos bien los artículos, porque si no lo sabemos leer o no lo entendemos, entonces votamos por la guata y la gente tiene que votar respecto de lo que corresponde. Lo que dice esa norma es que las fuerzas armadas no pueden colaborar en tareas como esta y por lo tanto, es cierto, hay un tema de desigualdad, hay un tema de una cultura también del exitismo, del consumismo, que hace que muchas veces los cabros sientan que el camino más rápido al éxito es ese. Hay una subcultura, es cierto, pero también tenemos una cultura del crimen y sobre todo este crimen violento que es importado con bandas importadas que no solo el tren de Aragua, el tren del Llano, la banda del Coqui, la banda del Petache, el carter de los soles que están acá y se están metiendo ilegalmente por nuestra frontera y en virtud del artículo 299. De ese texto, el que acabas de leer no van a poder colaborar porque esa no es una agresión externa. En ninguna parte dice que las fuerzas armadas no pueden cuidar la frontera. Solo podrán, déjame terminar de leer el artículo. Por favor. Déjame terminar. Ante agresiones de carácter externo coma según lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas. Colaboran con la paz y seguridad internacional conforme a la política de la Nación Unida. Eso es para los cargos azules de Naciones Unidas. Claro, pero... ¿Qué tiene que ver con la migración ilegal? Esto es para poder las misiones de paz. Pero tú puedes entender que un problema fronterizo puede ser un problema de agresión. ¿No es cierto? En el que tú podrías... No, no es una agresión. No, porque no lo puede entender porque eso no se entiende. Eso está regulado en los tratados internacionales, en la convicción de Ginebra. Eso tú no lo entiendes. Eso está arreglado internacionalmente. Entonces, no tratemos de aquí de engrupir a la gente. Yo te valido la tesis de que uno tenga interpretaciones respecto a los artículos que es una cuestión que yo he defendido permanentemente, tanto en el aspecto público en este programa. Pero cuando tú fijas principios a nivel constitucional y estableces la finalidad de una institución como son las Fuerzas Armadas, tú lo que estás haciendo es un paraguas respecto al cual se va a articular la política pública. Cuando tú regulas a nivel constitucional los fines y principios, quieres decir que todas las leyes de rango inferior se le van a tener que adecuar a esos fines y principios. Y cuando se establece que las Fuerzas Armadas van a estar para resguardar la integridad de la nación, tú estás limitando el campo de acción de la política pública. Esto lo he dicho muchas veces. La constitución es la base de una casa. Es la loza, el huevillo que tú vas a construir. En la medida, pero hay que explicarlo siempre porque la gente se puede ver, y en la medida en que tú empiezas a construir las paredes también con la constitución, tú pierdes libertad de hacer remodelaciones en la casa. Esa es la gravedad, René, de fijar estos fines a nivel constitucional. Entonces, a lo mejor... Perdona, perdona. Solo para terminar. Entonces, Verónica, y tengo que seguir a otro tema, René. Solo para cerrar el tema para quien no quiere los temas abiertos. Entonces, cuando se apruebe la nueva constitución, este tema seguramente será discutido en el Congreso. Ya, ok. Yo le dije... No, 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 no. Espera un poquito. No, no, no. No, no, no. Muteeme, muteeme, muteeme porque tengo que seguir... No, muteeme, muteeme. Tengo que seguir... No, no, muteeme. Tengo que seguir con el programa, después le hace la pregunta que quiere, la deja anotada y hacemos la pregunta. Tal como les dije antes, en el Congreso la cosa está, pero... encrispadísima. Está que arde. Pamela Gillen no le ha resultado el tema del sexto retiro. Entonces dijo, test de droga para todos. Quiere sacarle un pelito a todos. Bueno, la diputada Maricela Santibáñez le mandó a decir esto. Yo no estoy a disposición de que me toquen un pelo y no me van a tocar ni un pelo Alejandra Valle. Es más, la Ana María puede decir porque son palabras de ellas como los derechos de las personas que están privadas de libertad, de los reos. Los reos tienen derechos a decir no a ningún tipo de examen y hay que... No se puede vulnerar ese derecho. ¿Por qué nosotros? A nosotros nos ponen en ese lugar. ¿No crees que vamos en una dirección contraria a lo que quieran? Yo quiero transparencia. Ningún problema. Cuando decimos la sucesión entre los narcos y los posibles diputados que puedan recibir plata... Bueno, efectivamente abramos las cuentas de todos y todas. De todos y todas. ¿Y qué pasó con la señora Pamela Gillen de la cual, de verdad, yo me impresiono. Una mujer que... Yo siempre he escuchado que estás muy de parte del pueblo, acerca de la ciudadanía, de la necesidad de la ciudadanía. Créanme, señora Pamela Gillen, que la ciudadanía requiere una política de drogas actualizada de acuerdo a los tiempos que vivimos. Este tema le gusta, René, ¿o no? Muy bueno. A ver, pero voy con Magdalena y después si quiere voy con usted. Pero, por favor, con menos tiempo, hay más gente. Sé que tenemos una hora y media más de programa, pero René, por favor, que en la casa me dice. Media hora y más. Ya, Magdalena. Bueno, a ver, yo creo que está tremendamente equivocada porque efectivamente las personas que están en el Parlamento, en el Congreso, son aquellos que nos representan y tienen que ser un ejemplo. Y la verdad es que cuando uno entra en el mundo público, en el que sea, ya sea en la televisión, uno deja de tener de alguna manera vida privada, uno no puede hacer esa separación. Y ellos son un ejemplo. y ciertamente, con la plata que les están pagando, lo mínimo, lo mínimo es que no estén drogados. O sea, está bien, alguien dirá, bueno, se puede drogar en su casa. Eso lo puede hacer cualquier persona, pero no quien es un representante del país. O sea, no podemos pretender que ni el presidente, ni los ministros, todos ellos, al entrar a lo público, tienen que estar dispuestos a pagar consecuencias de lo que implica ser público. Eso lo tienen que tener claro. son un ejemplo y si nosotros queremos terminar con el tema de las drogas desde ya y una cosa tratan de separar el consumo, la droga per se no es algo bueno y no sería algo bueno tampoco que alguien esté legislando lo drogado porque lo que pasa con la droga es que nubla tu sentido, nubla tu capacidad de comprender la realidad real. De hecho, te crea otra realidad que muchos buscan como una forma de escapar. Por lo tanto, yo creo que si ella tiene, nadie teme lo que de alguna manera que no tiene nada que esconder. O sea, es más, deberían ser los primeros en hacerse los primeros. En enchecar su pelito. En enchecar el pelo. No existe la realidad real, pero es un debate filosófico que dejamos. La realidad real no. No, la verdad existe, que a ti no le guste otra cosa, pero si te aparece. ¿Te acuerdas de la crítica de la razón pura de Kant, 1770? Ya, la dejamos para otro día. Oye, el profesor, el profesor, el profesor, vamos a este tema. A mí me parece un tema súper delicado, básicamente en muchos aspectos, pero partamos por uno, porque genera este test de droga promovido por Pamela Gillen, ¿no es cierto?, entre otras personas, pero genera una sensación de que aquí estamos en el Congreso ante una auténtica cueva de delincuentes, ¿no es cierto? O sea, delincuentiza al grupo, ciertamente. Y además de invadir, como bien dice, como bien sugiere ahí Marisela, invadir zonas de privacidad, sin duda. El consumo personal está permitido en Chile, por si acaso. Eso está legalizado y está claro. Entonces, pensar que tú vas a descubrir ahí a un traficante o a una persona que elegirla, pagado, porque ese es el discurso, Pagado por carteles internacionales de droga, esa es la acusación. Imagínate, pongo en el caso, sale alguien, un diputado o una diputada que se fumó, que se fumó un pito, ¿no es cierto? Medio, no sé, y le sale un par de diantes y le sale el test público, es un escarnio completo y es una exposición y qué ha puesto. ¿Se va a extrañar por un pito? No, pero va a salir acusada o acusada frente a todos los chiles. Mediáticamente. Yo creo que es introducir una sospecha, esto es bien populista, es bien extremo, una sospecha de que ahí hay una auténtica cuidad de delincuentes, digamos. Yo creo que eso ensucia, emporca la actividad parlamentaria que ya tiene el 3, 4% de aprobación, o sea, el 96% de rechazo y que no ayuda. Eso no ayuda, me parece. Esa es la iniciativa de la diputada Giles, la respuesta de Marisela Santibáñez, de Ana María Gammuri. A mí me gusta mucho que se haya avanzado la regulación de la marihuana y creo que lo que impulsa la diputada Giles, según yo, lo que puedo interpretar... Cuando dice la regulación de marihuana que la gente pueda comprar, ir con una receta, acceder... Que se regule. Eso le gusta, ya. Es un puesto súper interesante porque no como en el caso de la cocaína o las drogas duras o sintéticas, la marihuana, por ejemplo, tiene beneficios probados para la salud. Ya hemos visto casos de epilepsia y otros. En cambio, la cocaína, la heroína o toda droga sintética no tiene ningún estudio que avale que tiene algún efecto positivo en la salud. Primero. Segundo, si en el caso hipotético que un parlamentario estuviera consumiendo drogas, ¿a ustedes les gustaría que estuviera construyendo las normas que rigen nuestro país? A mí no. Si en el caso de un médico, está prohibido. Si en el caso de alguien que maneja un camión de Codelco, está prohibido. Un piloto de avión. Es un tema de coherencia y responsabilidad política. No es un tema moral, porque aquí no está penalizado el consumo. Es un tema que tiene que ver con el circuito del mercado de la droga. En Estados Unidos, el narcotráfico genera 80.000 a 90.000 millones de dólares anuales respecto al mercado. Estos temas, que tienen que ver además con el estado de excepción que se está dando en el Walmapu, que tiene que ver con las redes de narcotráfico, resulta que entonces nos invitan a revisar. ¿Qué onda? No podemos tener medias tintas. Estoy de acuerdo. Mara, Fuat. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, yo creo que cuando uno postula un cargo público, renuncia en parte a su privacidad. A su libertad. Y los estándares que se le tienen que exigir a una autoridad tienen que ser mucho más altos que a quien no opta por ese camino. Y aquí siempre se habla el tema de la marihuana, claro, porque es como la más benévola, ¿no es cierto? Pero aquí es para todos. Y yo creo que efectivamente el problema no va a estar en que alguien pueda consumir la marihuana. Yo creo que esto no es por marihuana, es por lo que tú. Por eso es que aquí se pone el ejemplo. Se fumó un puente. Por lo mismo. Pero hablemos de lo... No, 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 no. Perdón, René pone el ejemplo de la marihuana. De la marihuana, porque va a salir la marihuana. No, va a salir cocaína, René. Con lo que dice Natalia. No lo sé. Totalmente de acuerdo con lo que dice Natalia. Y yo creo que efectivamente los estándares exigibles de la autoridad que además tienen una mayor responsabilidad tienen que ser más altos y que lo que ocurre en muchas otras actividades. Y por cierto, que cuando uno toma esta decisión voluntariamente renuncia a su privacidad. Ya sea por cuestión legal o por efectivamente... ¿Y no te parece que se levanta una sospecha bien poco saludable? No, pero la sospecha se levanta cuando tú te niegas efectivamente este tipo de controles. Ahí se levanta la sospecha. La sospecha se levanta si es que efectivamente tú dices que estando en el reglamento tú no dejas que te hagan la prueba. Eso es lo que genera sospecha. No que exista esa obligatoriedad. O sea, perdón, solo ustedes saben reconocer a alguien cuando está drogado, ¿no? ¿Han visto personas drogas? ¿Se vende la droga? No, no, pues estamos hablando de drogas duras. Estamos hablando de drogas duras. ¿Ustedes no conocen a alguien que está drogado? Yo convivo con la droga. De eso estamos hablando. Yo convivo con la droga. O sea, sí, pero también Maricela Santeaña habla de seguir la ruta del dinero también. Por supuesto. Ella lo que va a entender, cierto, es que puede haber consumidores y que también reciben latas del narcotráfico. Lo que pasa es que cuando hablamos del test de droga nos vamos solamente a un marco de populismo penal. Aquí el tema no es si hacemos test o no hacemos test. Eso es populismo. Hoy día lo importante es buscar herramientas que fiscalicen que no existan vínculos entre funcionarios del Estado, autoridades públicas que sean representantes que de alguna manera tengan también esta cercanía con los narcotraficantes. Y eso es un temazo. Hoy día, cuando hablamos de test, solamente nos referimos al marco populista. Pero es mucho más profundo que eso. Lo que dice Maricela Santibáñez, la ruta del dinero que hay detrás de la extensión. La ruta del dinero y el secreto bancario deberían estar sí o sí vinculadas. Por supuesto, es que nos podemos pasar todo el rato hablando acerca del test, pero este tema es mucho más profundo. Pero ellos son el ejemplo. Porque una persona que es consumidora y que efectivamente hay que comprarle a alguien para poder consumir, perfectamente, lo que ocurre es que muchas veces también termina siendo vulnerables, a quien le vende y el que vende es un microtraficante, un narcotraficante. Por eso es tan importante hacer las dos cosas. Está bien, pero si está enferma necesita tratarse. Y para eso tienes que detectarlo. Entonces tú podrás asumirlo, o no te postulas al Congreso porque estás enfermo y ahí tienes una salud incompatible con el cargo. Para que tú sepas, para ejercer cualquier función pública tienes que tener una salud compatible con el cargo. Si tú estás enfermo y eres drogodependiente, tienes una salud incompatible con el cargo, como cualquier funcionario público, ¿por qué los diputados no van a tener entonces que dejar el cargo si uno tiene una salud compatible con el mismo? A mí me parece que lo que se ha planteado es correcto. No es suficiente, pero es correcto. Bárbara, le quiero escuchar que no ha hablado muy poquito porque con cuatro por lado se pone complicado esto. Yo creo que lo que hay que acá es diferenciar en los tipos de drogas. Hay, como decía Natalia, sí, dura y blanda. Por ejemplo, yo tengo amigos que consumen marihuana pero porque tienen artrosis, por ejemplo, y les hace bastante bien a su tratamiento medicinal. Yo creo que también eso podría ser el caso de un diputado, por ejemplo, y también se les va a salir arrojada de que es positiva a drogas. Y lo explicará y será perfecto. Y como segundo lugar, quería apreciar que también hay que combatir acá lo más importante que es el narcotráfico. Eso es un gran problema en nuestro país y yo creo que cueste lo que cueste, hay que combatirlo de alguna manera. Yo creo que el Estado, los carabineros, la PDI, tienen que hacerse cargo de alguna manera. Nosotros sí queremos seguridad para nuestra población. ¿Las policías nos hacen cargo en Chile de usted contra el narcotráfico? Sí, por supuesto. A ellos les corresponde. Eso es lo que estoy diciendo. Nosotros queremos la seguridad para nuestro país. No es que lleguemos a la ciudad y lleguemos inseguridad para el país. Ahora, muchachos, 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 finalmente lo que se está proponiendo es que tengamos parlamentarios que no están asociados con el narcotráfico. Y teniendo este tipo, no solo el test, yo estoy de acuerdo con Natalia, tiene que ser el test, tiene que ser el abrir las cuentas, el revisar que no haya ningún tipo de asociación. Entonces, cuando abrimos todas esas herramientas, lo que hacemos es mejorar nuestro Congreso. Porque el que tenga miedo de ser testeado, el que tenga miedo de que lo agarren porque tiene relaciones con los narcotraficantes, no se va a postular al Congreso. mejoramos la calidad de los parlamentarios. Entonces, es un reglamento que a largo plazo va a ser mucho más beneficioso para Chile. Además que, en serio, ojo, nadie aquí está hablando como, oye, es que, oye, uno se va a fumar un pito, que no sé qué. Ay, si nadie está hablando eso, pongámonos en serio, estamos hablando de drogas duras y estamos en un país que el narcotráfico sube de manera brutal. Y lo que tenemos que tratar es de atacarlo por todos los frentes. Y que está asociado. Hay una juventud que está narcotizada y que está asociada a nuestros cargos públicos es muy violento. Ok, Mara, quiero invitarlos a pasar a otro tema. Este es el plato de fondo. La de seco. Póngame música de tensión, por favor, teniente. Me encanta. Ya pasamos por el aperitivo, ¿cierto? Pero ahora vamos al plato de fondo. Teniente, póngame música de tensión. Yo me tengo que ir. No, se tiene que ir. No, 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 no. La puso, puso la música, ¿o no, teniente? No, no, se escucha, acá abajo, ustedes escuchan algo acá abajo, ¿no? Ahí, ahí. Yo no escucho nada. La música de tiburón. Ok. Ha sido trending topic todo el día. Cuando me llegó la noticia al teléfono, dije, no, no lo puedo creer. Llamé por teléfono a Euge, le dije, Euge, dime por favor que no es verdad. Y me dice, es verdad. Quiero que vayamos primero al tiktoker que lanza esta información, ¿cierto? Juan Vallejo que nos cuenta esta información, después consulta con una constituyente. Vamos a ver esto y voy a bajar con Pancho Rego de inmediato y después con Fuad porque aquí parece que la cosa se pone complicada. Vamos con Juan Vallejo. la cosa es que en el capítulo de nacionalidad y ciudadanía página 40 artículo 116 dice lo siguiente. artículo 116 la nacionalidad chilena únicamente se pierde por las siguientes causales y solo si con ello la persona no queda en condición de apátrida. A renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente. bien. B y aquí la cosa rara cancelación de la carta de nacionalización salvo que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude. Esto último no será aplicable a niñas, niños y adolescentes. ¿Pero qué onda? O sea, si estás con tu carta de nacionalización falsa y te la quieren quitar tú decís ¿Pero cómo si mi carta es falsa? Tienes firma falsa, persona falsa, autoridad falsa, está todo falso, está todo en regla. Bueno y como siempre hay que recurrir a la fuente así que hablé con Tammy Pulitznitz, ex convencional constituyente del Distrito 20 de No Neutrales y que fue la coordinadora de la Comisión de Harmonización para preguntarle ¿Qué onda? Y me dijo que efectivamente había un error y que eso se debía reformar. Hasta el Ceremi de Bío Bío tuiteó, no olvídese, el desastre que hay montado. A ver Pancho Rego, explíqueme bien, explíquemelo bien a mí, a la señora Juanita, a Bajilínea, creo que se explica a la Camila, a la Pasita, a Gastón, quiero que lo entendamos bien, por favor. Bajilínea, después de lo que íbamos conversando. Si se aprueba esto, yo quiero escuchar cómo lo justifica René. Si se aprueba esto, ¿qué pasa? Ay, 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 no, el 5 de septiembre. Quiero ver René justificándolo. A ver, mira, es una crítica que nosotros venimos realizando hace mucho tiempo que esta constitución, este borrador, tiene una falencia técnica en su articulado que es muy grave. Y la verdad, no podemos esperar algo distinto si la expresidenta de la convención, Elisa Loncón, no sabía la diferencia entre un contrato de compra-venta y la expropiación. O sea, si partimos de esa premisa de que la presidenta de la convención no sabía distinguir la compra-venta que es un título de la expropiación regulada a nivel constitucional y lo habla a destajo. Bueno, ¿qué podemos esperar para el resto de los convencionales cuando fue la misma presidenta la que no manejaba estos conceptos? Ok, pero vamos al punto. La convención fue tan desprolija, tan desprolija en estas materias que confundió nacionalidad con ciudadanía. Partió confundiendo conceptos y estableció no la distinción que hace la constitución actual, siendo la nacionalidad el vínculo jurídico que yo tengo con un estado determinado que me otorga un estatuto jurídico y la ciudadanía que es básicamente el otorgamiento de derechos políticos y sociales. Votar y ser electo, es muy simple. Hay causales por las que yo obtengo la nacionalidad y pierdo la nacionalidad y hay causales por las que yo obtengo la ciudadanía y yo pierdo la ciudadanía. el problema de la convención fue que este artículo en particular el 116 número del segundo les quedó mal redactado y no es que le damos mucha vuelta quedó mal redactado y la norma jurídica en su primera interpretación tiene que ser en su sentido que vamos a mandar imprimir 900.000 ejemplares con un artículo que está mal redactado. Esto es súper simple acá se establece que tú pierdes la nacionalidad por carta salvo que la haya obtenido de forma fraudulenta o por declaración falsa o sea el texto en su sentido natural y obvio viene a validar hechos que son atentatorios contra la fe pública viene a validar actos de fraude y nos viene a decir que si usted hace todos los trámites con todos los papeles falsos bueno nosotros no le vamos a poder quitar la nacionalidad claramente quedó mal y es tan malo el texto redactado que esto se detectó en la comisión de armonización y se presentó una indicación o sea en el texto original que fue armonización se establecía claramente la diferencia pero cuando lo armonizaron lo desarmonizaron y lo dejaron peor de lo que venía originalmente entonces la norma en su sentido natural y obvio tiene que ser reformada porque no tiene ni piel ni cabeza tengo el artículo Eugé puedes poner y Fouat le quiero mire a usted que lo lea por favor mire lo que mire el por favor lealo usted la nacionalidad chilena únicamente se pierde por las siguientes causales y solo si con ello la persona no queda en condición de apatria a renuncia voluntaria manifestada ante la autoridad chilena competente b que es la norma en cuestión cancelación de la carta de nacionalización salvo que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude esto último no será aplicable a niñas niños y adolescentes no mira esto es una norma espésima pero en mi juicio es clara es una muy mala norma pero es clara es decir que si a ti te cancelan la carta de nacionalización la autoridad por alguna de las causales tú pierdes la nacionalidad salvo que la obtención haya sido mediante fraude ¿no es cierto? o falsificación y por lo tanto eso lo que genera es que en definitiva no es posible alguien que obtiene una carta de nacionalización y obtiene la nacionalidad mediante fraude o documento falsificado o firma falsificada perder la nacionalidad por esta causal a mi me parece que esto demuestra algo que lamentablemente ocurrió mucho donde mira estábamos en la comisión y después se llamaron ojalá así después el pleno lo arregla ¿ya? y después pasaba el pleno lo arregla armonización ¿ya? y la verdad es que armonización no arregló prácticamente nada pasó lo mismo con el 191 después veamos cómo lo arreglamos la transitoria vos tampoco y ahora aprobar para reformar esa es la última digamos yo creo que ninguna de esas porque efectivamente estamos en un proceso tan serio que efectivamente a mi juicio aquí hay una norma que es aberrante tal como está pero más son los problemas que existen porque esto se puede arreglar rápidamente yo creo que en esto el día de mañana va a tener dos tercios ¿cómo se arregla esto? si gana el aprobo ¿cómo se arregla esto? se puede arreglar perfectamente con dos tercios del congreso ¿no es cierto? dos tercios del congreso lo puedes modificar o cuatro séptimos por ahí habría que plebiscitar esta norma ¿cómo eso? a ver efectivamente es plebiscitar esta norma ¿no es cierto? eso sería ¿pero aquí podemos chocar con los pueblos originarios? no pero esta norma en particular viene de la comisión de principios por eso que tiene que ser y dentro del referéndum como es dentro de los principios no es cuatro séptimos simplemente sino que es cuatro séptimos más referéndum o dos tercios del congreso no requiere efectivamente consulta indígena porque no es una norma ¿pero puede ser un plebiscito para todos los chilenos? no, tiene que ser un plebiscito tiene que ser o dos tercios si tú te quieres saltar el plebiscito dos tercios entonces para mí efectivamente esto es una muestra de muchas otras dificultades que tiene pero para mí esta constitución que yo no comparto que esto sea lo peor ni que sea un mamarracho ni tampoco comparto que haya que tirarlo todo creo que tiene muchas cosas buenas y ahora también es debatible tiene muchas cosas positivas el problema que tiene es que las cosas positivas el estado social de derechos ¿no es cierto? todo el tema medioambiental los derechos son impracticables porque estructuralmente no funciona es decir tenemos un vehículo que tiene una carrocería preciosa un color hermoso asiento de cuero aire acondicionado pero el problema es que tiene el motor fundido la caja de cambio no funciona le pusimos las ruedas de un tractor digamos el motor de una motocicleta y la caja de cambio de un camión ese auto no va a funcionar ese es el problema que tiene este texto es el problema que tú crees que yo le identifico por cierto no soy dueño la verdad y que te ha llevado a estar en contra incluso de la opinión de tu partido de la democracia cristiana lamentablemente no se le quiso pedir la opinión a las bases del partido porque estoy seguro que hubiese sido distinta pero aquí uno tiene esto yo creo que es el momento que estamos viviendo del plebiscito de salida no es el momento de los partidos lo de los partidos fue para poder buscar este camino y ahí estuvimos este es el momento en que los ciudadanos por cierto y que simultáneamente nos reconoce la libertad de acción y yo como protagonista de este proceso como uno de los impulsores del proceso constituyente como un convencido de que Chile necesita una buena constitución una nueva y buena constitución no la que tenemos ni la que nos propone la convención siento que la libertad de conciencia no solo se tiene que expresar en el secreto de la cámara para votar sino que tengo la responsabilidad política por haber sido protagonista por haber sido elegido con la primera mayoría en mi distrito la primera mayoría porcentual en mi región y la cuarta mayoría porcentual a nivel nacional de explicar las razones de por qué yo rechazo y yo rechazo porque lamentablemente todas las buenas noticias que tiene este texto van a ser un espejismo incumplible por los problemas que tiene estructuralmente no estás diciendo aquí en Sin Filtro que tú vas a hacer campaña por el rechazo yo voy a explicar las razones eso que estoy haciendo voy a explicar las razones eso es difundir mi opinión y por lo tanto eso lo voy a hacer porque es parte de mi derecho ni tú ni nadie me lo va a negar no, no si el partido es el que te dice que no puede hacer campaña el partido me reconoce la libertad de conciencia los problemas de mi partido no creo que te yo sabré cómo enfrentarlo porque a mí me parece que si mi partido mi partido me pide que yo actúe contra mis principios contra mis convicciones o que sea censurado creo que esa actitud no es ni demócrata ni es cristiana y por lo tanto creo que ninguna institucionalidad del partido me va a perseguir por defender mi opinión pero Juan una cosa perdona prefiero cambiarme de partido antes de cambiar de convicción pero una cosa es tener la libertad de acciones como tú mismo dices en la urna y votar que hay ahí todo lo que uno cree eso es de cobarde eso es de cobarde eso es de cobarde y uno que a uno vota como quiere y otra es hacer campaña en contra de lo que dice tu partido yo fui elegido y voy a defender mi posición porque creo que es mi responsabilidad la gente que votó por mí tiene que saber por qué yo cuáles son las razones de por qué yo estoy votando de esta manera disculpa pero tú fuiste electo por el apruebo yo fui pero supuesto yo voté a prueba entonces si hay errores en este texto entonces no sería coherente sostener que es este texto el que se tiene que modificar por ese tipo de errores no creo que haya un congreso que quiera que haya gente a través de fraude sacando cierto su nacionalidad entonces a ver me parece que hoy día por ejemplo en hora de incidente en la mañana varios diputados parlamentarios recordaban a Laura Rodríguez una de las últimas cosas que ingresó Laura tenía que ver con la responsabilidad política y que estaba proponiendo ingresarla en el texto constitucional yo creo y soy de la idea de participar en política y ser parte hoy día de la construcción de un partido político como el humanista histórico en relación justamente a temas como este la coherencia política para lo cual somos por un conjunto elegidos no puede a medida de camino tomar otra rienda eso es lo que genera eso es lo que genera los líos de descrédito en los espacios políticos de poder institucional entonces en ese sentido yo creo que cualquier modificación que se le pueda hacer a este texto va a ser bienvenida el resto todo aquel que va en contra y todo aquel que va en contra de esta correntada de la vida de lo que emerge en función a un estallido social de lo que implica que todo un pueblo hasteado se levante para hacer esta construcción me parece va en contra de la vida es contra evolutivo negarse a la historia de un país que se ha levantado por aprobar esta nueva es que el pueblo hasteado no quiso eso no quiso si nos ha votado quiso un cambio pero hoy día te está diciendo que eso no le gusta y lo que está haciendo es lejos lo más es lejos lo más valiente las encuentras están diciendo que la gente no está contenta la gente quería un cambio muchos queremos cambios pero esto no fue lo que pasó la gente el 4 de septiembre tiene que votar por ese texto y gente como Juan está siendo muy valiente porque él levantó la voz por el apruebo él levantó la voz por el cambio pero hoy día se está yendo contra todo lo que no quiso que pasara diciendo que este texto no le parece bien y él tiene la responsabilidad con su electorado de decirle ustedes me eligieron por lo que yo pienso por lo que yo hago es que no importa lo que él piense no importa lo que él piense pero como le importa lo que él piense porque él está mandatado él está mandatado él está mandatado por la ciudadanía fue escogido democráticamente para escribir lo que él piensa pero no escribir lo que él piensa para aportarlo para aportar sus ideas lo que pasa es que los artículos están efectivamente redactados si aquí hay algún error existe la herramienta como acto de nulidad que puede tener el senado pueden tener la facultad si lo pueden hacer para el congreso no el congreso tiene la facultad para poder reformular este texto lo pueden hacer no es necesario que se plebiscite eso hay que dejarlo por dos tercios no es necesario que se plebiscite existen las herramientas al cuatro séptimo para modificar no, no, no por otra parte aquí la democracia primero quiero decir algo súper claro la democracia es democracia más del 80% de Chile dijo que quería una nueva constitución hay que respetar el mandato de la ciudadanía te guste a ti o no nos guste a nosotros me encanta a mí o le encanta a ustedes se debe respetar el 80% lo decidió salieron elegidos y electos ciertos representantes que no los mandatamos para que escribieran lo que ellos pensaban los mandatamos para que escribieran para que ellos reflejaran las necesidades de nuestra ciudadanía de nuestros sectores de nuestras comunidades para llevar a la nueva convención y el 4 de septiembre la gente va a decir si la gente si los constituyentes te pido por favor te pido por favor te pido por favor que tú no hables a nivel general de que la gente no quiere esto pero eso es democracia la gente no se ha manifestado aún la gente no ha votado a prueba a prueba con un 80% en la última elección del plebiscito que se realizó y hoy día confiamos en la gente confiamos en aquellos que salieron a las calles a buscar una nueva constitución que reguarden los derechos porque tú hablabas acerca de la necesidad de cuidar a los niños y aquí este texto este texto constitucional en el artículo 26 tiene 5 tiene 5 artículos más donde habla acerca de la niña solamente de sus derechos y protegerlos habla sobre la seguridad Gonzalo esta la actual constitución no habla sobre seguridad este texto nos da un desglose muy importante si el 53 habla de seguridad y nos linda lo que la gente está viviendo porque la gente está viviendo muchachos el 17 es para este lado fue eludido por las dos personalmente yo quiero decir que en primer lugar yo le encuentro razón a Verónica yo fui mandatado efectivamente y cuál fue mi compromiso que iba a trabajar por una función que nos uniera para dejar atrás una que nos divida no voy a votar por otra que nos siga dividiendo aún más yo efectivamente dije que queríamos una constitución que reconociera derechos sociales pero que tuviera también la capacidad de fortalecer nuestra democracia y esta lo debilita genera un poder que era un pero yo te escuché atentamente lo que hace es que genera un congreso de diputados y diputadas todopoderosos que va a poder extorsionar al presidente de la república con la iniciativa de concurrencia presidencial necesaria pero déjame terminar por favor yo lo escuché atentamente eso es el espíritu democrático esos supuestos son muy malintencionados que no es malintencionados son malintencionados poner esos códigos Natalia 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 yo le escuché lentamente tenemos un sistema político que solo tiene Camerún y otro país de África ya o sea no podemos pretender que realmente funcione los derechos sociales que nos queremos parecer a Finlandia con el sistema político de Camerún con una plurinacionalidad más profunda que la de Bolivia donde tiene el 60% de la población indígena nosotros tenemos el 12% yo creo que eso efectivamente es que estamos generando un experimento que efectivamente creo que con este sistema político lo que vamos a hacer es que los derechos sociales que son una buena noticia no los vamos a poder no los vamos a poder responder y ese es el mandato de mi ciudadanía eso fue lo que yo les prometí y por eso que yo tengo que responderle porque creo que es perfectamente coherente no para quedarnos con esta constitución muerta sino que y por eso que a mi juicio si gana rechazo tenemos que tener un proceso acotado para tener una nueva constitución no nos vamos a quedar con esta que ya murió pero ¿cómo vamos a cambiar algo que va a estar aprobado que va a estar aprobado en un plebiscito recientemente eso no tiene ninguna legitimidad o sea ¿por qué no hicimos las cosas bien de un principio? si lo probaba la gente va a ser muy difícil aguanta un poco el plebiscito es súper progresivo muchachos muteame 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 los micrófonos muteame no se escucha nada no se escucha nada muchachos Mara no te escucha Verónica Bárbara nos están escuchando me quedan me quedan 25 minutos estamos felices de hacer este programa sabemos que la gente lo disfruta debatir de esta manera pero muchachos necesito que nos ordene un poco Pancho dale por favor mira lo primero es que estamos debatiendo sobre un tema que podría ser muy relevante respecto a otras críticas fundamentales que tiene la constitución como por ejemplo el sistema político y el poder judicial yo creo que la reforma de este artículo en particular del 116 número al segundo efectivamente puede ser debatido si requiere o no requiere referendo porque la norma viene de la comisión de principios y nacionalidad y ciudadanía ya que podría decir que son temas distintos que cuando se fija en el 283 del texto de borrador que tiene que haber previsito respecto de ciertas materias habla de principios pero no de nacional da lo mismo si los dos tercios los vaya a tener igual en el congreso entonces esa te la quiero ceder el problema de fondo es que esto es una joyita nomás es una caluguita dentro de la constitución del borrador o sea acá tenemos problemas más graves que son respecto del sistema político de un congreso de diputados y diputadas que va a concentrar el poder de un presidente que no va a poder gobernar si no tiene la mayoría o que va a gobernar de forma absoluta en caso que las tenga y eso es poner en jaque la democracia tanto con un gobierno de extrema derecha como con un gobierno de extrema izquierda pero cuestión distinta nos podemos escucharnos pero es que eso no es así porque ahí tú estás engañando a la opinión pública voy contigo pero un poquito porque ustedes 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 partieron partieron acá con el tema de escucharnos respetarnos que nos controláramos y yo veo que estamos un poquito descontrolados entonces tranquilo o sea que estamos debatiendo tenemos una hora y media para discutir el tema es que si son derechos fundamentales si son derechos fundamentales si son derechos fundamentales si son derechos fundamentales si son los principios de verdad vais a tener los dos tercios iguales en el congreso la norma es tan mala que quien va a decir que va a estar en contra de reformarla eso es evidente mi problema de fondo amigos míos queridos amigos míos es que esta constitución tiene baches que son insalvables en otras materias y acá lo que estamos viendo es solamente una joyita una caluguita dentro de todo el debate constitucional que ni siquiera se equipara a la falencia respecto del sistema político a la instabilidad democrática que vamos a tener en menguar el concepto de poder judicial en dividir al país en 11 naciones en establecer sistemas judiciales diferenciados en establecer catálogos de derechos que son irrealizables en cercenar la posibilidad de libre elección de las personas en otorgarle mayor poder de decisión al estado amigo ahí está la discusión si este es un tema uno se ríe si uno se ríe de Elisa Longcom porque cuando dice Elisa Longcom no sabe la diferencia es de contraventa la diferencia no te burles no no porque amigo necesitas asesores y tú necesitas asesores y asesores políticos que te podrían haber explicado lo que significa una norma amigo lo mínimo que tú contratí a abogados abogados que te expliquen porque te dicen que tienes sentido jurídico quiero escuchar quiero escuchar a Natalia quiero escuchar a Natalia Verónica porque en un momento dijiste que fue era malintencionado que Pancho estaba tergivizando o diciendo cosas que no eran realidad que estaba confundiendo no, fue ya me respondió yo creo que quiero responder de nuevo creo que hicimos nuestros puntos lo que quiero decir vecino, vecina lea la hermosa y bella nueva constitución leala todos los sueños de gente que estuvo ahí reunida a 155 los que quisieron participar del proceso sabemos que hubieron algunos que se restaron de esos procesos y que hay otros que creen que no estuvo muy bueno lo que salió leala usted leala infórmese y vea lo hermoso que es como se suman pucha cuántos serán más de 25 derechos de garantía y al contrario y al contrario lo que cree Francisco yo creo que tener Cámara de las Regiones abre la democracia que tener iniciativa popular de ley abre la democracia que poder tener autonomía comunal abre la democracia al revés de lo que él plantea bajo su seguramente estructura marco ideológico lo que sea que le haya brindado la hermosa inteligencia que lo hace tener aquí en este programa yo creo que esta constitución es hermosa es hermosa así que leala vecino vecina leala la constitución sobre la Cámara de la Región un punto mira sobre la Cámara de la Región a propósito mira la Cámara de las Regiones que supuestamente corrige algo que va a tener el Congreso de Diputados y Diputadas que por el principio de la proporcionalidad va a ser muy metropolitano o sea va a ser cargado a Santiago Valparaíso Viña y Concepción y la Cámara de las Regiones lo busca corregir porque es el mismo número de representantes por región y el poder va a estar concentrado en el Congreso de Diputados o Diputadas o sea va a ser un poder muy metropolitano donde las regiones menos densamente pobladas van a tener menos influencia porque a propósito del catálogo de derechos solo la Cámara de la Región un ejemplo para que ustedes entiendan 103 derechos fundamentales de la Constitución ¿cuántos pasan por la Cámara de la Región en caso de modificarse discutirse ver su implementación limitación etcétera de los 103 3 los otros 100 derechos fundamentales solo se discuten en el Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones no tiene ni pito que tocar entre ellos a ti te parece bien que una norma pase 8 años en el actual Parlamento para que pueda ser oye pero yo propuse no estoy de acuerdo con eso y por eso yo puse una cosa muy simple que todo parta por la Cámara de Diputados que el Senado fuera solo revisora con plazo si usted no lo revisó dentro de plazo entiende aprobado la Cámara de Diputados se resolvía el problema de la velocidad pero eso no brindaba la posibilidad de financiamiento para que exista mayor autonomía regional ¿por qué no? ¿qué tiene que ver con la Cámara de las Regiones con la financiación si eso forma Estado no es un caso político si se va al Senado una de las críticas que existía para no abrir mayores espacios democráticos es que uno era cómo les vamos a pagar a todos estos nuevos cargos públicos de representación ¿cierto? eso era uno de los argumentos que se escuchaba pero si la Cámara de la Región va a tener más representantes que el Senado por eso te digo ya o sea va a ser más caro que el Senado ¿cuál es la diferencia? si tu idea era sostener esa vieja estructura no era sostenerla era cambiarla no pues si tú estás diciendo que lo hubieses propuesto en forma regazora no, cámbiale el nombre pero sobre todas las materias si tú le quieres cambiar al Senado Cámara de las Regiones con la misma estructura ningún problema pero que vea todas las materias que revise todas las materias no privemos a las regiones a los representantes de las regiones de temas fundamentales como seguridad social por ejemplo seguridad social pensiones no pasa por la Cámara de las Regiones no pasa solo 3 de 103 ok, ok muchachos necesito 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 bájame, muteme necesito saludar a un auspiciador nuevo que se sumó al programa Inversión Global compra tu casa en Estados Unidos desde 25 mil dólares obtén rentas desde 750 mil pesos mensuales Inversión Global muchas gracias por estar junto con nosotros compres una casa en Estados Unidos 25 mil dólares 750 mil pesos de rentabilidad y los quiero llevar a otro tema Magdalena me va a tener que perdonar me vas a tener que perdonar se habla de intervencionismo político el día viernes yo creo que todos quedan un medio confundidos no sé yo por lo menos quedé confundido el día viernes el presidente le tiraba la cadena de la prueba pero el día lunes agarraba la bandera de la prueba hay intervencionismo político por parte del gobierno escuchemos parte de las declaraciones de Gabriel Boric no tenemos ningún problema con este proyecto y me parece bien de que por diferentes medios se desaten todas las trabas nuestra energía como ustedes saben está como gobierno puesta en informar respecto del plebiscito del 4 de septiembre en donde Chile tiene dos alternativas aprobar el proyecto de nueva constitución o rechazarlo como se ha señalado largamente durante estos últimos tiempos todas las reformas que se hagan en el intertanto son parte de las facultades del congreso nosotros no tenemos problemas no ponemos obstáculos ya Bárbara Sepulveda la quiero escuchar usted hay intervencionismo político el presidente ya está el día viernes cierto algunos dicen que le tiró la cadena a la prueba el día lunes dice que agarró la bandera de la prueba ahora aprobar para reformar está empujando los cuatro séptimos ¿en qué estamos? oigo yo estoy medio enredado ya no yo creo que hay unificación dentro de la prueba yo lo puedo asegurar ya que estoy en el comando de la prueba y creo que todos los que estamos en la mesa también ¿usted está en el comando de la prueba también? no pero no se suma nos apoya desde los movimientos sociales e independientes también estamos con todo y creo que lo que está haciendo el presidente y lo que se acaba de mostrar es simplemente el derecho que tiene la ciudadanía a informarse que es algo que no siempre se ha tenido hay muchos lugares a los que la información no llega por ejemplo en La Pintana la población del castillo pero ven sin filtro no hay internet no hay internet no hay señal y yo creo que la responsabilidad del estado es que la gente se informe mostrar la constitución que llegue al rincón que tenga que llegar ya pero por ejemplo el caso de La Pintana la alcaldesa ¿cierto? el caso Colestón ¿cierto? Claudia Pizarro recuerda el caso Colestón del fin de semana que hizo unos movimientos ¿cierto? por el apruebo entonces dice que la ciudadanía que La Pintana se une pero no hay una delgada línea entre recursos fiscales ¿cierto? que son de impuestos de las personas y que se mal usen eso por parte de los alcaldes de ciertas corrientes políticas bueno eso habría que demostrarlo claro no no pero no no es que habría que es que están suponiendo que están gastando plata no claro están suponiendo sí se supone cosa que yo no sé y que no he visto digamos que estén gastando plata del municipio en la campaña y eso yo no lo he visto bueno pero cuando no he visto no he visto que haya ocurrido y luego hay un tema hay un tema no nos pisemos en la cámara de superhéroes espérate una cosa es poner un tweet y otra cosa es invertir dinero son cosas muy distintas es cosa para hacerse para cualquier municipio Gonzalo malversar dinero está penado por la ley o sea es bien diferente expresarse sobre una opinión en este caso una opinión política pero hay un tema muy de fondo en el que yo creo que el presidente tiene tiene todo el derecho de manifestarse que dice cuando dice informar ¿por qué? porque esta es la primera la primera votación con voto obligatorio que hemos realizado en Chile desde hace ya largos años o sea hay un sector grande de personas que se calculan al menos en 4 millones 4 millones de personas que no han participado en los últimos procesos eleccionarios que se han desentendido en la política que han dicho a mí me interesa votar no me interesa lo que pase yo voy en la mía no me interesa lo demás bueno van a tener que ir a votar y esas personas lo más probable es que estén súper desinformadas o se dejen llevar por fake news o interpretaciones maliciosas ¿no es cierto? y ahí el Estado tiene un rol que el jefe del Estado tiene que ejercer que es informar plenamente de lo que está en juego porque es muy importante lo que se va a votar el 4 de septiembre pero la Contraloría dice lo contrario ¿no? ya la Contraloría lo ha dicho en varios dictámenes Contralorito no ha aparecido Contralorito Contralorito después de que perdió la elección dejó de ser tan chévere Contralorito no ha tuiteado más antes era más chévere era más chévere era bueno Contralorito que vuelva Contralorito Contralorito Contraloría ha dicho varias veces que hay que respetar el principio de la presidencia y que esto ya está afectando ciertos municipios como Cerro Navia Quinta Normal donde se han abierto procesos respecto a eventual gasto público para plebiscitar o para impulsar alguna el festival constituyente de Lorca Charbe de Valparaíso que todavía se sorprendió el alcalde Charbe estaba licitando 70 millones de pesos efectivamente para un festival y después de la presión social de que la gente dice oye compadre si son mis impuestos si esto es que hay que realizarlo lo más simple son mis impuestos yo creo que el presidente el gobierno y todas las autoridades tienen lógicamente la posibilidad de informar sin duda pero acá hay un principio de presidencia de informar de forma objetiva de forma veraz y a mí me interesa mucho que se informe yo estoy muy de acuerdo yo creo que la gente se tiene que informar porque en la medida que la gente conoce más el texto constitucional más rechaza entonces yo creo que está muy bien que amiga tu expresión dijiste no interrumpamos entonces yo ya no sé no sé no, no, no lo que pasa es que caricaturiza un poco cuando hablaba acerca de los textos que se tienen que mandar a imprimir para que nosotros podamos en verdad para que el Estado garantice la información y que esta pueda llegar a los sectores más vulnerables donde no cuentan con wifi no, no, claro pero es que en ese caso no, pero es que en ese caso por ejemplo con toda la información pero yo le hago el ejercicio Verónica pero déjame hacerte el ejercicio solamente tienes unos medios sí mediáticos que te bombardean todo el día con información falsa pero esperen no, pero muchachos dime un solo un segundo por favor un segundo si usted va a explicar este texto cierto va a la pintana a distintas partes y la gente que está viendo este programa con justa razón le va a preguntar oiga pero y el artículo 116 que estaban hablando que está mal redactado usted le va a decir mire sí en realidad está mal redactado pero después con los dos testes la gente evidentemente puede quedar confundida si queda confundida es legítimo por supuesto maravilloso que lean y digan sabes que esto no me gustó debería modificarse perfecto de eso se trata que le guste o no eso es ya es legítimo la elección pero ellos tienen que tener la capacidad de poder decir sí esto no me parece o sí esto a mí me parece ¿por qué no van a tener la capacidad? por eso ¿por qué te digo la capacidad? porque no todos tenemos la capacidad de acceder a ciertos medios de comunicación o a ciertos formatos que me permitan hoy día conocer la propuesta de la nueva constitución te recuerdo que casi todo el mundo tiene internet y telefónica tiktok está lleno de noticias falsas el apruebo y el rechazo tienen un centro que es este texto si yo voy a probar o voy a rechazar tengo que conocer este texto Magdalena Mervilao usted le está adelantando la mano sí le está adelantando la mano hace rato perdóneme Magdalena por favor que explique toda su idea dejémosla terminar al palo del post igual me quedan 13 minutos no te laves mucho yo quiero dejar pasar un poco toda la conversación que hemos tenido porque hay varias cosas que me llaman la atención primero Natalia planteaba algo que es muy lindo que es un gran sueño esa utopía de que hay una naturaleza humana bondadosa y que siempre existe y que hay un punto que ahí no tenemos considerado que existe la naturaleza caída y tal y cual el hombre tiene pasiones tiene así como tiene virtudes que lo orientan hacia el bien también tiene vicio y efectivamente si nosotros miramos y me voy a ir para atrás perdona René pero la guerra de Troya estar yo por la ira de Aquiles o sea la naturaleza humana por su libertad debido a su libertad efectivamente tiene la posibilidad de hacer el mal objetivamente el mal y cuando vivimos en sociedad eso se tiene que ordenar y ahí hay un sueño sí, me encantaría vivir en el país uterrenal donde la temperatura era perfecta yo siempre tengo un problema con el clima a mí siempre me va a caer y la verdad es que perdimos perdimos ese tema entonces falta un realismo porque considerar que no tiene que haber carabineros porque vamos a ser todos felices y vamos a comer perdices tiene falta de realidad y el gran problema es que el socialismo se acaba cuando se le aparece la realidad y eso es lo que pasa con este sueño que suena maravilloso pero efectivamente al final de todos esos derechos es en la medida de lo posible en la medida de lo posible de que si el país tiene realmente los recursos y dirán se lo vamos a quitar a los ricos quítenselos a todos sáquenles todo repartan todo y en tres años no tienen nada entonces el realismo es lo que importa aquí hay un sueño que viene de lo más profundo humano que es soñar volver a tener insisto el mercismo se basa si uno lee el manifiesto comunista uno dice ¿dónde firmo? esto es maravilloso paraíso terrenal sobre la tierra pero no eso no existe la realidad aunque aunque a René no le gusta la realidad es real y ¡pum! se te aparece la realidad hablemos de Nietzsche hablemos de Nietzsche oye sí lo que pasa es que la argumentación reiterada de Magdalena en este distinguido panel tiene un supuesto que yo obviamente no comparto y me parece que es bien discutible que es que aquí hay una constitución para construir el comunismo en Chile o algo por el estilo o el socialismo un socialismo pero lo acabas de decir como que repartir todo con un proyecto socialista no no dije eso dije que era imposible la práctica de cumplir pero por eso como que la constitución hubiera sido elaborada a partir del manifiesto comunista yo interpreté una cosa distinta y hay algo que escuchemos y hay algo que hay algo que yo comparto con Natalia cuando uno lee el texto efectivamente es bonito yo no creo insisto que sea un mamarracho yo creo que un texto bonito y yo creo que además un texto que en buenas manos podría funcionar incluso el problema es que cuando el poder está en buenas manos ni siquiera necesita una constitución las constituciones sirven para cuando el poder cae en malas manos y esta constitución en malas manos es extremadamente peligrosa y esas manos malas manos pueden ser o de extrema izquierda o de extrema derecha cualquier no es cierto aventura totalitaria efectivamente les absolutamente servir el texto constitucional y los espacios que tiene para poder ir controlando el poder para poder ir capturando el poder judicial para poder ir capturando el órgano del persecutor penal para poder ir definitivamente generando el control total del Estado y ese es el problema o sea es una constitución bonita del punto de vista de contenido sustantivo pero el punto de vista de la forma en que se organiza se distribuye se controla el poder es tremendamente peligrosa sobre todo si cae en malas manos si cae en buenas manos efectivamente eso va a funcionar pero para eso están las constituciones porque si el poder cae en malas manos para poder defender a los ciudadanos de secrecio del poder eso es la democracia y por eso que a mí me parece que los problemas estructurales que tiene este texto bonito hacen que sea tremendamente peligroso disculpe es bárbara que no hablaba poquito dale bárbara Magdalena yo quiero hablar sobre lo que tú acabas de decir creo que la utopía que dices que que Natalia cree que pueda existir creo que la mal interpretas porque los sueños y esperanzas que nosotros tenemos en la nueva constitución no se trata de una utopía que no vaya a ser nunca yo creo que los derechos de los niños la igualdad de género o tener una salud y educación digna no es una utopía o sea es una necesidad claramente es un derecho de vida y claro que suena bonito porque no es lo que tenemos hoy en día y lo que queremos construir es el futuro que queremos para Chile y lo que va compañero voy a seguir y lo que vamos a construir compañero lo vamos a ir haciendo a través de reformas porque así es como se avanza o sea también hay errores entre medios yo lo invito a la campaña de la prueba también acá hay gente que también cree que la constitución es un buen texto que tiene un buen motor pero hay detalles que los quieren cambiar y vamos a reformar igual es imposible reformar ese problema no es imposible a mi de repente me llama un poco la atención como cambiamos las cosas como para ganar los argumentos aquí lo que dijo Magdalena tuvo relación con lo que dijo Natalia que era no tener carabineros o sea realmente creemos en el mundo de los ponis y de los unicornios azules donde no hay delincuencia donde no hay violencia y no tenemos carabineros eso es una utopía es que no es así eso es una utopía y que hacemos mientras tanto que explicaciones le va a dar a la gente yo sueño con que no hay en carabineros y que se me va a dar tanto ella claramente dijo que era una propuesta de su partido yo soy parte de otro partido y digo que nosotros queremos la reforma del carabineros que me toca tú ya hablaste entonces que le vamos a decir a la gente oiga creas esa utopía el 5 de septiembre vamos a tener todo resuelto no nadie ha hecho eso nadie ha hecho eso yo así como pero la hizo pero escúcheme mi gente Natalia Natalia es para que termine lo que nosotros estamos tratando de hacer es alejar esas utopías eso no existe nosotros necesitamos gente que nos defienda nadie ha dicho lo contrario nadie ha dicho lo contrario no Natalia lo dijo no yo lo dije no es una mala interpretación yo tengo una diferencia yo tengo una diferencia con Mara acá tengo una diferencia con Mara yo no quiero alejar la utopía yo creo que uno tiene que perseguir utopía si no persigue sueños si no persigue esperanza yo estoy de acuerdo contigo si no sueña con un mundo mejor no hay nada más movilizador que eso el tema el trabajo también el tema es que hay que generar las condiciones para que eso ocurra porque está lleno de constituciones que garantizan derechos sociales espectaculares y donde la gente vive pobremente y la verdad es que los derechos están en el papel y no en la realidad y el problema de este texto es que efectivamente en el capítulo de derechos plantea muchos sueños y utopías que tenemos que alcanzar y que a mí me comprometen y me interpretan yo lo leo casi en un 100% me interpretan el problema es que el sistema político el sistema de justicia lo que ocurre en materia de certeza jurídica lo que ocurre en materia de desintegración del Estado lo único que va a hacer en materia de seguridad es que vamos a transformar imposible y en lugar de avanzar como quisiéramos a esos sueños y utopías las vamos a alejar y ese es el problema por eso tenemos que tener una nueva constitución que nos permita tener la estructura para poder avanzar y lograr esos derechos sociales en ese Estado social y democrático porque es sintético yo creo que toda la línea argumentativa tristemente de de Fuad se sostiene en la campaña del terror algo estudiado revisado pucha y que pena que el argumento se siga sosteniendo en si cae en malas manos que esto va a ser terrible o sea me hubiese gustado poder escuchar otra cosa en relación a poder sostener por qué no aprobar esta hermosa constitución respecto a lo que dice Magdalena Magdalena yo provengo de una línea humanista no marxista ideológica que propone y que mira la la interpreta el mundo en que vivimos desde la percepción y el existencialismo la realidad por tanto se observa en función a diferentes lugares de donde cada uno de nosotros estamos yo entiendo perfecto que tú creas que necesitas mayor seguridad a través de caras de dinero instituciones etc mi creencia por otro lado propone que yo no voy a necesitar seguridad si yo atiento a cuál es la última raíz de los problemas sociales de nuestro país de nuestra sociedad de nuestro mundo porque además no se trata de Chile hoy día si reformamos o más bien si construimos y avalamos en conjunto nos hacemos parte de esta nueva constitución vamos a estar dando una referencia al mundo y yo creo que eso es lo importante más allá de la realidad individual que una puede percibir o el registro de inseguridad que una puede percibir es entender que todo tipo de violencia ya tiene una raíz que es mucho más anterior y preguntarnos cuál es esa raíz es un deber ciudadano Natalia ¿Qué vas a hacer tú en el caso que hagan el apruebo? Tú y los dos la senadora Rincon el senador Walker que están impulsando el rechazo tan fervientemente y que ya como tú has dicho van a hacer campaña por el rechazo Yo creo que va a ganar el rechazo De acuerdo pero en el caso que gane la apruebo que es lo que yo pienso respecto al rechazo si gana el rechazo vamos a empezar a trabajar desde ahí yo como un ciudadano ¿para qué? para que tengamos una nueva constitución y para que tengamos un proceso yo creo que es el gran mérito de lo que dijo el presidente Boric que yo lo subrayo yo lo rescato porque Boric enterró esta teoría de que el 4 de septiembre íbamos a tener que elegir entre la del 80 y la de la convención la del 80 ya está muerta ese plebiscito fue el 25 de octubre del año 2020 y por lo tanto o elegimos esta de la convención o efectivamente podemos tener un proceso que ahí se tiene un carril no está definido cuál la ciudadanía a mi juicio tendrá que definir cuál un proceso para tener la constitución que realmente nos merecemos y para eso voy a trabajar y si gana el apruebo como demócrata voy a trabajar para que en lo posible aquellos aspectos que me parecen más preocupantes ojalá va a estar difícil logre los dos tercios para poder tener un sistema político que garantice la democracia que efectivamente tenga los adecuados controles que permita que las regiones se expresen adecuadamente que tengamos una mejor representatividad política en nuestra dispersión que hace gobernar el país ¿te postularías de nuevo constituyente en un nuevo proceso? yo creo que en esto yo me postulé a una convención participé sé que se abre una nueva y yo siento que en eso fracasé yo creo que hoy día perfectamente y es más debiera haber una inhabilidad para todos los que estuvimos en la pero si es que no existe al menos yo no me voy a postular para esa convención a mí me parece que esa convención ojalá sea una cosa distinta también con participación subana pero que la gente decía yo por lo menos creo que hice mi esfuerzo hice mi aporte hay muchas cosas que están ahí en las que me veo reflejadas pero fracasamos me tengo que me tengo que despedir el programa estoy feliz estoy contento pasó la prueba el panel de cuatro por lado quiero agradecerte Natalia tu presencia también Verónica y yo cariño como siempre están cordialmente invitadas a las tres cuando quieran llaman a Pasita llaman a Eugenio y se vienen para acá tienen su asiento bueno Juan muchas gracias Mara muchas gracias Magdalena Pancho muchas gracias Gastón Pasita Camila Euge a todo el equipo estamos felices de hacer sin filtro inversión global recuerde por 25 mil dólares compra una casa en Estados Unidos y puede tener una renta de 750 mil pesos agradecer a todos los auspiciadores que están apoyándonos ya que se metió fue me estaba metiendo yo claro pase 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 por favor nosotros nos vamos que estén muy bien chau muchas gracias compra tu casa en Estados Unidos desde 25 mil dólares y obtén rentas desde 750 mil pesos mensuales con inversión global entra a www.inversionglobal.cl 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro el diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 desde Limache para toda la región un lujo de agua 45 Buy Director Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable y Bite Me las mejores hamburguesas ven a conocer nuestro nuevo local en Terrazas Mall Plaza Gaña Bite Me Natural Burgers presentaron Sin Filtros Sin Filtros Sin Sin Filtros Sin Filtros Gracias.